Comenzamos de nuevo. A ver. Bueno, os acordáis que el objetivo es encontrar la cura para las cuatro enfermedades. Ya tenemos roja y azul. Nos falta negra y amarilla. Y para encontrar la cura necesitamos cinco cartas de ese color y tenemos que ir a un centro de investigación. Que ahora tenemos en Delhi y en Atlanta. Vale. Y espera. ¿Cuáles serán las habilidades especiales? La mía, el médico. Sí, que puedo eliminar más cubos. O sea, cuando vosotros solo podéis eliminar un cubo, yo puedo eliminar todos con una acción. Y de los virus que ya tenemos cura, yo elimino los cubos automáticamente. Cuando voy a esa ciudad. Marco ser el coordinador de efectivos. Ah, que puedes mover los otros peones, igual que el tuyo. Y también puedes utilizar una acción para mover un peón a la ciudad donde está otro peón. ¿Sí? Y Natalia, genetista. Ah, vale. Sí. Solo necesitas cuatro cartas para encontrar la cura de una enfermedad. ¿Sí? Sí, sí. Vale, entonces, amarillo y negro necesitamos. Y Natalia tiene dos negras. Ok. Natalia y Marcos estáis enteras. Vale. Buj, aquí hay que pensar todo, es todo el rato. Sí, sí, sí. Estaba yo en mi mundo. Sí, normalmente cuando no es tu turno puede pensar la otra persona. Estoy intentando acordarme de la estrategia. La idea es darle las cartas negras a Natalia para que descubra la cura de la enfermedad negra. Que ya tiene dos, solo necesita dos más. Yo tengo Colcata. Estoy pensando que puedo terminar el turno en Calcuta, en español, y así después en tu turno, Natalia, vienes a Calcuta y coges mi carta. Y además puedo eliminar este cubo de Shanghái y los dos de Calcuta, porque no hay ninguna ciudad con tres cubos. No. Vale. Sí, voy a hacer eso. ¿Os acordáis que cuando una ciudad tiene tres cubos y recibe un cuarto, se produce un brote? Sí. Las ciudades que están conectadas a esa ciudad reciben un cubo extra también. Bien. Vale, explico las posibilidades para ganar y perder y ya hago mi movimiento. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Para ganar, encontrar la cura de las cuatro enfermedades. Y las tres situaciones en las que perdemos, si se producen ocho brotes. Si no hay cubos de un color para colocar en el mapa cuando se necesitan colocar o si este mazo de cartas se termina y faltan 28 cartas todavía. Vale, entonces voy a ir a Shanghái. Y veis, como tenemos la cura de la enfermedad roja, yo como médico elimino los cubos automáticamente, sin utilizar acción. Vale, ahora voy a Hong Kong con la acción 2. Ahora Calcuta y elimino los dos cubos. Perfecto, espera que... Eventos, Marcos, ¿tienes...? Ah, vale. Sí, está que puedes eliminar cartas de una ciudad de esta pila de descartes. ¿Puedo mirar todas las que hay? No, pues puedo... Sí, sí, eliminar de una ciudad. O sea, si hay una ciudad en peligro, no sé, Madrid, por ejemplo, puedes eliminar para que no salga otra vez. Porque, ¿os recordáis que cuando hay una epidemia, que hay tres cartas de epidemia más en este mazo... Las cartas descartadas que ya hemos utilizado se barajan otra vez y se ponen encima. Sí. Vale, entonces, bueno, pues ya está. Voy a robar dos cartas que son... Vale, no hay epidemia. Johannesburgo y Chicago, creo. Vale. Vale. Y ahora, como siempre, dos ciudades nuevas se infectan, que son San Francisco, vale, sin problemas, y Bagdad. ¡Oh! Bagdad tiene tres. Bueno, estamos cerca. Vale, es mi turno, ¿no? Sí. Vale. Vale, a ver qué cartas tengo. No tengo cartas negras, ¿no? México. Vendres, Osaka, Tokio. Vale, pues quizás la mejor estrategia es mover a Natalia ya a Calcuta. Sí, estaba pensando. Buena idea. Así en su turno ya está en Calcuta, sí. Si tenéis alguna otra idea, podéis decir. Sí. No, ahora pregunto a Natalia, pero... Yo, mi idea, mover a Natalia, y después yo ir a Bagdad, estoy al lado y quitar un cubo. Sí, sí. Natalia, ¿alguna idea más? Yo sé que es muy buena idea. Vale. Sí, o sea, mueves a Genetista, que es Natalia. A Delhi primero, ¿no? Sí. Y Calcuta después. Suficiente. Y ahora tú vas a Bagdad, ¿sí? Sí. Y tratas un cubo. Sí, exacto. Qué buena idea. Así no hay ninguna ciudad con tres cubos. Y ahora, una cosa. Yo tengo... ¿Cuántas cartas tengo? Cinco. Ah, ahora recibo dos. ¿Y cuál era el máximo de cartas? Siete. Ah, o sea, vale. Por ejemplo, si ahora tuviera seis, es mejor usar una carta, ¿no? Sí, por ejemplo, las de eventos que puedes utilizar en cualquier momento, pues puedes utilizar así, no necesitas descartar otras cartas. Vale. Bueno, pues todavía no, ¿no? Mejor. En este caso, Osaka, Tokio, Londres, las puedes utilizar para viajar, pero para las enfermedades ya no las necesitamos. Vale. Bueno, robar cartas... Creo que hay una epidemia cerca, ¿eh? Justo. ¿Por? Ahora lo explico un momento. No, por estadística. Porque faltan 24 en total y hay tres cartas. Ah, vale, vale. Que es que no... Estaba confundiendo epidemia con brote. Llevo brote, sí. Si no hay cubos. Epidemia. Las cartas, sí, sí. Que espera, ¿qué ciudad se ha infectado? Ah, Chicago. ¿Ves? Chicago tiene tres. O sea, cuando hay epidemia, primero, una ciudad se infecta totalmente. Chicago. ¿Y por qué Chicago? Ah, porque... Ah, porque ha salido la carta. Claro. Y después, lo que decía, bueno, se avanza el nivel de infección, una posición, pero todavía estamos en nivel 2, ¿sí? Y, como decía, las cartas de este mazo de descartes se barajan y se colocan encima. Entonces, estoy pensando, Marcos, que puedes utilizar la carta para eliminar Chicago. Así no hay peligro de brote. Sí, 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 sí. Lo estaba pensando, si todavía es posible, ¿puedo hacer el final de mi turno? Sí, ves que pone la opción. De hecho, la carta se acuerda, la puedes jugar en... Cuando hay una epidemia, entre el paso de infectar y el paso de intensificar, que se llama, que es el de barajar las cartas. Vamos. Sí. Chicago. Perfecto. Y ahora se infecta en Miami. Miami y Ria. Ria tiene 3 y Miami también. Vale. Bueno. Bueno, Natalia, la primera reacción coges Calcuta, ¿sí? Sí. Y ahora necesitas una más. Pero bueno, la puedes robar al final. Puede ser una opción. Sí. Sí. Y puedo, voy a Atalanta y también a Miami para hacer algo. Ah, para... Sí, sí, sí. Claro, puede ser. No, espera. ¿A Atalanta? Sí. Marcos, sí. No, quizás, mejor tú, quizás, ahora, el médico para hacer eso. Pero bueno, claro, también tenemos el riesgo de... Sí, y también tengo las, sabes, las tres acciones y no puedo hacer nada porque no tengo la carta negra. Necesitas otra. Sí, pues, pues, puedo hacer algo en la carta negra, pero también es laboratorio en Atalanta, pues, puedo, luego puedo... Bueno. Ah, sí, puedes encontrar la cura en Atalanta, sí, sí, exacto. Sí. Claro, porque los... Para encontrar la cura necesitas el color de las cartas. Puedes encontrar la cura en un centro de investigación en Atalanta, aunque sea de color azul. Bueno, claro, estoy pensando, tienes tres acciones, una, ir a Delhi, dos, de Delhi, Atalanta, y tres, Miami, pero no puedes eliminar cubos. San Petersburgo, no. Estoy pensando cómo puedes eliminar un cubo en Miami o en Riyadh en este turno, Natalia, ¿sabes? Yo, ¿dónde estoy? Tú estás en Bagdad. Ah. Estoy pensando que... Piensa, piensa. No sé, estrategia triple para los tres. No sé, pero, por ejemplo, Natalia va a Moscú ahora, es un riesgo, pero bueno, continúo, va a Moscú para que luego yo le dé la carta de Moscú. Sí, tú haces la acción, Álvaro, de Miami. Tú puedes eliminar cubo, ¿verdad? Sí, sí, todos los de Miami. Todos los de Miami. Y luego, yo voy a... ¿Debajo de Bagdad? Ah, Riyadh, ¿no? Sí. ¿Voy a Riyadh o no? Ah. Pero no sé si puedo llegar. ¿Eliminar a Riyadh? Ya, ya, hombre. Y luego ir a Moscú. Ya, ya, espera un momento. Riyadh y Miami tienen tres cubos, pero la carta de Riyadh y Miami están aquí. Sí, si no recibimos epidemia es... Por estadística no es... O sea, no hay problema. En principio. Vale, entiendo. No sé. Natalia puede ir a Moscú. De Terán a Moscú hay conexión, ¿no? Sí. Bueno, decía Natalia, que no sé qué es lo mejor. Mi idea, Marcos, es que Natalia vaya a Moscú. Sí, para luego yo darle... ¿Pero tenemos una carta de Moscú? Sí, el Marcos. Sí. Ah, claro. Sí. Sí, podemos hacer eso. Pero, claro, también, es verdad, digo una cosa, pero es probable que Natalia reciba directamente una carta negra, entonces... Puede ser. Pero bueno, si recibe una carta negra, puedes utilizar alguna de tus acciones para moverla a ella, a Delhi directamente, por ejemplo. Ya. Sí, sí. Cierto. Vale. Vamos al ataque. Venga. Entonces, vas a Moscú, ¿sí? Delhi. Sí. Terán. Moscú. Vale. Esperemos que no sea otra pandemia. No creo. Ah, sí, ¿ves? Terán. No, perfecto. Bueno, yo voy a eliminar cosas. Espera. Que tengo aquí ciudades azules que no necesitamos. ¿Puedo ir a Chicago? Ah. ¿Estaba intentando eliminar Miami y Chicago? Sí, puedo. Sí. Espera. Con una acción, ¿voy a Chicago? Sí, y también curas la Chicago porque tenemos la cura. Exacto. Exacto. Elimino los cubos automáticamente. Pues, dos, tres para ir a Miami y elimino los de Miami con una acción más. Sí, entonces, voy a Chicago con la carta. Elimino automáticamente. Y ahora, Atlanta, Miami y elimino Miami. Vale, ahora solo hay problemas en Riyan. Vamos a ver. Cartas. Vale, Cairo y... Ah, no, he cogido Cairo y... Mumbai. Anón. Mumbai, Mumbai. Mumbai. Vale. Marcos. Vale. Yo estoy... Vale, quizás mover... Natalia necesita estar en un centro de investigación, ¿no? Se han infectado Madrid y Manila. Manila sin problemas, Madrid tiene tres. Vale. Sí, Natalia necesita estar en centro. Entonces, quizás enviar a Natalia a Delhi dos acciones y yo ir a Riyadh y eliminar un cubo. O... O mover... Sí. Sí. No sé, ¿alguna otra idea tenéis? Sí, no, no, yo creo que sí. Así... Sí. Si no tenéis otra idea, mejor. Sí, así después Natalia encuentra la cura y puede viajar directamente a Atlanta para... porque las ciudades amarillas están en esta zona, ¿sí? Así le podemos dar más cartas. Sí. Vale. Entonces mueves a Natalia, a Terán y Delhi. Y ahora tú vas a Riyadh y tratas un cubo. Perfecto. Y a ver qué cartas. Bueno, Natalia, primera acción es obvia, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Vale. Y ahora amarillas, bueno, tienes Santiago, Natalia. Sí. Necesitas tres más. Yo tengo Johannesburgo y Miami. Marcos tiene México. Estoy en Miami ahora. Ah, perfecto. Puedes ir a Atlanta. Sí, a Miami. Miami y coges mi carta. Sí. Vale. Tenemos a Madrid en peligro. Ah, bueno, ahora han recibido. Siempre se me olvida. Calcuta y Essen. Calcuta tiene uno y Essen dos. Vale. Entonces, vas a Atlanta. Atlanta. Miami. Y coges Miami. Vale. Dos más. Ahora, por estadística, esto acerca a la próxima epidemia. Puede haber problemas. Pero bueno, todavía tenemos muchos. Yo creo que brote no tenemos problemas. Tenemos siete posibilidades todavía. Sí. Problema son, bueno, estas cartas que faltan 18. O sea, tenemos nueve turnos, básicamente. Bueno. Robas cartas. Pandemia. Epidemia, perdón. Y Tokio se infecta. Manila, sin problema. A ver, qué rápido. No me he enterado. Espera. Tokio se ha infectado completamente. ¿Sí? Y han recibido Manila, Shanghái. Ah, no, espera. No, no, espera. ¿Cuántas? Ah, ha habido. Ha habido una... Sí. A ver. Ha salido Tokio otra vez. Entonces. Espera. Un momento. Tokio se ha infectado completamente. Sí. Y ha recibido un cubo. Delhi. Que tiene dos. Ha recibido Tokio. Y se ha producido un brote. Y Manila. Vale. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Lo alsóstico. Lo alsóstico. Es un hombre. ¿Qué? La Sición. Hay line.